Te sigo buscando Te sigo buscando Te sigo buscando Tanto, 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 tanto Llego pero no encuentro Que de que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una festacita de dos Pero no My heart's beating Boomba, boomba Beating, beating Holla Boomba, boomba Now that my heart's beating Boomba, boomba Boomba, boomba Boomba, boomba Boomba, boomba, boomba Boomba, boomba ¡Suscríbete!